La media maratón de Marbella se celebrará el 1 de octubre con un recorrido diseñado junto a la senda litoral. El evento deportivo ha sido presentado hoy por el concejal de deportes, Lisandro Vietz quien ha señalado que se trata de una de las primeras citas relevantes del calendario tras el verano. El recorrido será en llano continuamente junto a la playa saliendo desde el arco de Marbella hasta Puerto Banús para luego regresar a la meta en un enclave cercano al mar, como novedad de esta edición. Podrán participar tanto corredores federados como no federados en categorías que irán desde la sub-20 hasta mayores de 85 contando además con dos categorías inclusivas. En cuanto a las opciones se podrá hacer el recorrido completo y también por relevos. Además habrá una carrera solidaria de 5 kilómetros a favor de los proyectos de la Fundación Sierra Blanca y Building the Future y contará con el apoyo de deportistas de renombre como Reyes Estevez y Javier Díaz Carretero. Muy buenos días a todos, en primer lugar gracias por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa con el objetivo de presentar la Sierra Blanca State Marbella Media Maratón. En primer lugar agradecer por supuesto a Carlos Rodríguez, a todo el grupo Sierra Blanca, a Pedro, no solo por cedernos estas magníficas instalaciones para esta rueda de prensa, sino también por ser uno de los partícipes de esta media maratón como patrocinadores también principales junto con el Ayuntamiento por supuesto y también por seguir fomentando el deporte en nuestra ciudad e implicándose en todas aquellas actividades que tienen que ver con el entorno deportivo de la ciudad. Sierra Blanca es un aliado y por lo tanto es un orgullo contar siempre con ellos. Álvaro, como director técnico de la media maratón y también como director de la empresa encargada de la organización integral de toda la maratón. Y luego por supuesto a los clubes de Marbella, a Javier Díaz Carretero, atleta local, marca Marbella, con un parmarés nacional e internacional impresionante, el cual no solo nos orgullece que sea de Marbella, sino también que participe en esta media maratón. La media maratón, como todos sabéis, se celebrará el 1 de octubre. Es una de las primeras media maratones que abren el calendario después del verano. Y en este caso van a tener una serie de novedades. En primer lugar, será un recorrido totalmente llano por la senda litoral, un recorrido que ha sido homologado y aprobado por la Federación y en el que continuamente se va a estar visualizando el mar, que era uno de los grandes objetivos que tenía esta media maratón y además una de las pocas media maratones donde prácticamente la totalidad del recorrido se está corriendo paralelo al mar Mediterráneo. La salida será desde el arco de Marbella, irá hasta Puerto Anús, concretamente hasta el espigón de Poniente de Puerto Anús, ahí se dará el giro y se volverá hacia la zona de salida donde habrá una zona específica para incluso los familiares puedan recibir a todos los corredores. Los corredores podrán estar federados y no federados. Irá desde la categoría sub-20 hasta M85, así hasta 85 años y también habrá en este caso dos categorías que son muy importantes, la cual es un orgullo que la media maratón incluya las categorías inclusivas. Atletas con discapacidad en silla de ruedas y también atletas con discapacidad física e intelectual tendrán una categoría específica para ello. Esta media maratón tendrá tres opciones principales de correr, en primer lugar la media maratón que son 21 kilómetros, luego habrá la media maratón de relevo que estará formado por equipos de tres, tanto masculinos, femeninos como mixtos. Y luego una novedad que introducimos este año que es una carrera solidaria de 5 kilómetros donde todo lo que se destine, toda la recaudación, irá en este caso a una asociación benéfica que será Building the Future, si no me equivoco. Y Sierra Blanca. Y Sierra Blanca. La Fundación. La Fundación Sierra Blanca. Que bueno, irán destinados a labores sociales que tan importantes son también desarrollar en nuestro municipio. Habrá seis puntos de habituallamiento a lo largo de los 21 kilómetros, los cuales los corredores podrán reponer fuerzas para continuar con la maratón. En definitiva, Marbella se celebra en octubre, tenemos buenas condiciones, la idea es que esta media maratón no solo se consolide en el calendario, sino además una de las más antiguas de toda Andalucía, la cual poco a poco será consolidando en el calendario para todos los deportistas. Y por supuesto que no solo vienen deportistas locales, sino también la idea es que se combine deporte y turismo con deportistas tanto nacionales como internacionales que ya tienen apuntado en el calendario la media maratón de Marbella. Yo sin más le paso la palabra a Carlos, como director general de Sierra Blanca State, pues para que nos cuente en profundidad el objetivo de Sierra Blanca en este momento. Bueno, muchas gracias Lisandro, agradeceros a todos por estar aquí hoy, en especial a Lisandro Vietes, concejal de deportes, a todo el equipo de la organización, Álvaro, Nacho, que se está haciendo un trabajo espectacular y por supuesto a todos los medios de comunicación. Primero, para Sierra Blanca State volver a ser title sponsor como segundo año consecutivo de la Sierra Blanca State Media Maratón de Marbella es todo un orgullo, entendiendo que es una de las pruebas más longevas y más populares que se llevará a cabo durante todo el año en Marbella. Pero aprovecho esta oportunidad para felicitar al ayuntamiento y a la organización por la apuesta que hace por la calidad en esta carrera. La calidad, a ver, lo digo no solo como sponsor, lo digo como participante y como corredor. El año pasado a mí personalmente se me pusieron los pelos de punta. Lisandro Vietes ha explicado algunos puntos de la carrera, pero salir desde el arco de Marbella, correr 21 kilómetros pegados al mar, tener todos esos habituallamientos que busca un corredor durante una carrera y correr con leyendas del deporte español como Reyes Estevez, yo creo que es que no podemos pedir mucho más. La verdad es que es una experiencia inolvidable, yo la puedo vivir y animo a todo el mundo a vivirla también. En Sierra Blanca llevamos más de 30 años apostando por la calidad de nuestros proyectos, pero tenemos más claro que nunca que la calidad es salud, bienestar, deporte y es algo que queremos integrar dentro de nuestros proyectos y también pues ayudar al Ayuntamiento a poder ofrecer eso en esta ciudad de Marbella. También tenemos claro que la calidad es ofrecer experiencias únicas. Estamos convencidos que esta media maratón de Marbella es una experiencia única. También mencionar el aspecto solidario también que ha dicho Alisandro, que es algo que tenemos muy en mente con la Fundación Sierra Blanca, entendiendo que lo que se recaude con la carrera de 5 kilómetros pues irán para distintas fundaciones. Y ya concluyo dando un pequeño mensaje al Ayuntamiento y a Alisandro que siga contando con Sierra Blanca, que estamos aquí para ayudar y que queremos seguir ayudando a Marbella, que siga siendo reconocida como el mejor destino turístico y residencial del mundo. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. En fin, desde la organización lo primero, dar las gracias a Alisandro, ver que se sabe la carrera perfectamente, porque yo iba a explicar un poco el recorrido, iba a explicar un poco los habituallamientos, pero es que lo ha dicho él todo. Así que estoy encantadísimo de que el concejal de deporte esté tan implicado y conozca tan bien la prueba. Ya lo único que me queda por invitarles es a realizarla, como Charly. Y bueno, también agradecer a, por supuesto, a Charly y a Pedro, al Grupo Sierra Blanca, que cuando empezamos esta aventura de retomar la media maratón de Marbella, que estaba un poco de capa caída y bueno, después de la pandemia tuvo muchos problemas, muchos cambios, muchos bajones, en esta apuesta por rehabilitarla y darle un contenido, como bien decía Charly, darle un contenido que es lo que yo creo que Marbella puede ofrecer. Hay muchas medias maratones en España y en el mundo, hay muchas medias maratones urbanas, por circuitos realmente bonitos, te puedes ir a París, te puedes ir a Berlín, pero yo creo que hay pocas medias maratones donde, como decías tú, todo el recorrido pueda sirviendo al mar Mediterráneo. Y la novedad de este año es que el fin de fiesta, la meta, va a estar dentro de la senda litoral. Creo que es una posibilidad de atraer a un montón de corredores, de runners, de Europa, de toda España, que puedan venir a pasar un fin de semana a Marbella, que sea un incentivo para venirse con sus familias, pasar un fin de semana, pues contratar un hotel, contratar un apartamento vacacional y venirse el jueves, el viernes y volverse después de hacer su deporte favorito. Creo que esta ciudad hace muy bien en apostar por el deporte. Aquí tenemos a Javier Díaz Carretero, que como tú has dicho, es una leyenda dentro del deporte local. Hay otros deportistas, hay mucho deportista popular y creo que este tipo de pruebas, como otras que se realizan en la ciudad, es una punta de lanza para apostar al deporte. Y como decía Charly, por la vida sana, calidad y vida sana son cosas que van de la mano. Así que, bueno, esperamos desde Ranon estar a la altura, estoy seguro que sí. El equipo está súper motivado de ir cada año aumentando ya. Ayer me daban el dato, ya duplicamos el número de participantes que teníamos el año pasado por esta fecha. Así que esperamos este año superar los mil corredores, insistiendo en la apuesta, porque es un evento con mucha producción y con mucha calidad. Así que nada, muchísimas gracias, esperamos a todos el día 1 de octubre, que esperemos que sea una gran fiesta. Muy bien. ¿Querés decir algo? Decirle a Álvaro que voy a empezar con la solidaria de 5 kilómetros y a lo largo de esta legislatura intentaré y te prometo que llegaré a correr las 21 kilómetros. Desde Ranon te haremos asesoramiento técnico para el entrenamiento. ¿Alguna pregunta? Estamos a vuestra disposición. Yo quería preguntar, pues, ¿hay algún objetivo de número de inscritos? Y también, ¿hay algún problema logístico que hay de comentar con muchos problemas con las medallas? Si se ha puesto algún tipo de inscritos, ¿hay algún problema de inscritos? Si quieres contestar yo. Sí, no sé a qué refrán utilizar para hacer un símil con esto, pero bueno, hasta en los mejores barrios a veces pasan algunos detalles. Efectivamente hubo un problema logístico y este año creo que es lo primero que hemos hecho. Por eso, asegurarnos que eso no vuelva a suceder, digamos, se puso remedio a ese problema. Se envió la medalla a todos los corredores, todos la recibieron en su domicilio y este año lo primero que hemos hecho es diseñar una medalla, además una medalla muy bonita, muy chula, que en toda la cinta de la medalla lleva, pues, digamos, el Skyline de Marbella para que ningún corredor cuando tenga su medalla finisher se olvide de dónde ha corrido y qué sensaciones ha tenido de correr al lado del mar. Y respecto al número de inscritos, esta carrera estaba semidesaparecida. Entonces, yo explicaba el año pasado, también en un programa de la tele o algo así, que, digamos, teníamos un enfermo moribundo y lo primero era sacarle del coma. Creo que lo estamos haciendo a una velocidad muy rápida porque, efectivamente, el producto es muy bueno. Así que no me preocupa tanto el número de inscritos, que efectivamente yo creo que este año se va a duplicar, sino que realmente con el paso del tiempo la carrera se vaya consolidando y vengan muchos inscritos de fuera de Marbella. Creo que eso es lo más interesante también para la ciudad por el retorno económico que genera. Bueno, nosotros hemos tenido ya reuniones con la Delegación de Seguridad Ciudadana, con Policía Local, también con la Delegación de Tráfico y Transporte. Aún así, cuando se vaya acercando más la fecha de la carrera, volveremos a retomar esas reuniones para establecer bien cuál va a ser el tráfico y van a ser los diferentes recorridos para no solo los visitantes, sino también para los corredores y que se puedan desarrollar de manera simultánea y sin ningún tipo de complicación.